Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en DeFinanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es lunes 1 de julio. Julio es un buen mes en términos bursátiles. Presenta una rentabilidad positiva media del 1,28% desde 1950. Pero es que su primera semana es todavía mejor. Según las estadísticas, estamos ante la semana más rentable del año para las bolsas. Un auténtico lujo para los inversores que cada año sacan partido de este momento. Históricamente, detrás de este buen comportamiento, se encuentran las compras que llevan a cabo los gestores de cara a su estrategia para el segundo semestre. Pero este ejercicio, las elecciones legislativas francesas, y concretamente un triunfo del partido de Marine Le Pen, ponen en riesgo esta positiva evolución. El mercado sufrió ya un fuerte castigo ante la posibilidad de que la ultraderecha obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones legislativas. Este temor inversor, con el paso de los días, también se ha extendido a la ultraizquierda del nuevo Frente Popular, ya que ambas formaciones pueden aplicar una política fiscal expansiva que dispare el déficit presupuestario. De momento, el hecho de que el triunfo en la primera vuelta del reagrupamiento nacional haya sido menos contundente de lo esperado, ha inyectado una dosis inicial de optimismo en los inversores. Pero los operadores no tienen claro que las acciones se mantengan firmes estos días y se preparan para una semana volátil, en la que la incertidumbre aumentará conforme se acerca la fecha de la segunda votación y los partidos afinen sus estrategias. El reinado de la primera semana de julio como la más rentable del año en bolsa está en entredicho. Saludos.